El Centro de Iniciativas y Referencias Comunitarias adscrito a la UNIAC en Cienfuegos realizó su segundo taller metodológico con la participación de varios promotores de proyectos del territorio. Las líneas de trabajo están articuladas en cada una de las provincias y en la Perla del Sur se ha logrado la vinculación con el sistema de casas de cultura y otras instituciones que se vinculan en el ámbito comunitario. Estamos realizando el taller de acompañamiento metodológico que cierra un ciclo de dos años. Ya transitaron dos de los proyectos de Cienfuegos por nuestra sede de la UNIAC, Ciego Montero Sorprende, que pertenece al Consejo Popular de Arriete Ciego Montero, municipio de Palmira, y el proyecto Aycaía, que tiene su sede o su anclaje en el Consejo Popular de Junco Sur de la ciudad de Cienfuegos. Ambos proyectos presentan resultados positivos en varios ejes temáticos que se trabajan directamente desde la UNIAC y el CIERI. El proyecto Aycaía lo lidera el conjunto de Anza Lembranza, un proyecto que se ha encaminado en varias líneas, principalmente en la promoción de salud, desde esa iniciativa, el Team Vigor, que precisamente fue ya al evento nacional de promotores para el mes de febrero. Y también se ha fortalecido el cuidado y conservación del medio ambiente desde la educación ambiental, aportando ese granito de arena en ese espacio que tiene Junco Sur, que es la encenada de la calabaza, parte de la bahía de Cienfuegos, en la que hemos estado trabajando en crear conciencia de que las personas visualicen ese espacio y que no lo vean como un lugar para verter sus desechos sólidos, principalmente de las nuevas edificaciones que tenemos en nuestra comunidad. El objetivo de los talleres metodológicos es elevar el desarrollo y trabajo directo con la población en los diferentes grupos etarios, con la cultura como eje transversal de la sociedad. De ahí su importancia.